Hoy vamos a estar mirando un poco el panorama general, la proyección climática de lo que se espera para los próximos meses para la zona. Siempre hacemos una idea más regional, miramos un poquito el planeta, digamos, cómo es el comportamiento para después apuntarlo acá y hacer la proyección a largo plazo. Y bueno, ir viendo en este clima convulsionado que hemos tenido con esta variabilidad que se ha dado, tratar de ponerle por lo menos un orden, un camino para donde se va a ir moviendo a lo largo de los próximos meses. Exacto, y en ese sentido, ¿cómo influyen los cultivos? Bueno, esta variabilidad. Bueno, la verdad que siempre tiene un impacto más bien negativo, obviamente lo que queremos es algo que sea un poquito más perdurable, más estable, más planificable, pero bueno, lamentablemente el clima nos juega esta mala pasada muchas veces, a veces nos favorece, otras veces nos perjudica, y en este sentido, esta variabilidad que estamos teniendo por lo menos este año, no viene tan mal, porque hemos tenido un otoño cálido, un verano que no ha sido tan caluroso, comenzó julio con una entrada de aire frío, pero rápidamente se disipó y ya volvemos a condiciones un poquito más cálidas, así que tenemos una variabilidad bastante importante, pero que ahora, justamente ahora, nos permite por lo menos tener un momento de calma, un momento de mayor tranquilidad para empezar a planificar un poco más mirando acá de cara al futuro. ¿Y cuáles son las mayores inquietudes de los productores en relación a esto, en esto y de vuelta que seguramente van a tener hoy aquí en San Carlos? Bueno, fundamentalmente el tema lluvia, la palabra lluvia es la clave, después podemos agregar heladas, podemos hablar de golpes de calor, pero la palabra lluvia es lo que más suena, porque es obviamente lo que genera tener o excesos como hemos tenido no hace mucho, o la falta de agua como pasó el año pasado, con esa sequía que afectó prácticamente a todo el país, entonces esa cuestión, el tema de la lluvia es clave, y bueno, en realidad encaminamos toda la charla a ese aspecto. ¿Y en qué campañas se está produciendo hoy por hoy? Bueno, hoy tenemos un evento El Niño, que es el que nos va a ir dando el camino, digamos el marco a todo este proceso que vamos a estar teniendo a lo largo de los próximos meses, lo bueno del evento El Niño es que nos garantiza un aporte de humedad importante en los periodos críticos, en los periodos de mayor temperatura, bueno, aparece la actividad de precipitaciones, eso es positivo, porque bueno, en los momentos de mayor necesidad hídrica es cuando aparece este evento El Niño que nos puede ayudar bastante. Esto del cambio climático hizo también que el productor se levante cada mañana, encienda el televisor y escuche las noticias del clima o no, o uno puede relajar de alguna manera. Sí, lo que pasa es que bueno, uno está bastante bombardeado hoy en día, el tema de lo climático está por todos los medios, y bueno, todos los días escuchamos algo nuevo y tenemos la noticia de que hubo granizo en tal lado y que llovió mucho, inundación en otro lugar, a veces están lejanos, a veces es en el hemisferio norte incluso, pero bueno, toda esa condición climática que nos va llegando hace que uno siempre esté alerta, un poco más estresado y bueno, esté al tanto de lo que va ocurriendo. Además tenemos ahora la ventaja, o la desventaja, dependiendo como lo quieran mirar, de las aplicaciones telefónicas. Hoy todo el mundo tiene en el teléfono 3, 4, 5 aplicaciones de clima que le dice que va a llover, que no va a llover, y se van a hacer 10 milímetros, otro que dice 5, el otro que dice 50, y bueno, ahí también juega un papel bastante importante el tema de la incertidumbre y el nerviosismo que le genera el productor. Exacto, bueno, para finalizar, dejando al productor un poco de lado, ¿cuáles son las expectativas a futuro en relación a este cambio climático que nos preocupa a todos como humanidad? Sí, bueno, eso ya es un aspecto más global, no solamente apuntado a un sector en particular, sino que es algo a nivel general como sociedad, como entes gubernamentales que nos tenemos que plantear un cambio en el sistema, hemos hecho lo que quisimos a lo largo de mucho tiempo y eso obviamente tiene sus impactos, tiene sus consecuencias y el planeta lo va recibiendo y lo va generando. Su medio de respuesta es justamente esto, tratar de encontrar nuevamente el equilibrio y por eso es que se generan estas condiciones de gran variabilidad, porque lo que está tratando de hacer el planeta es equilibrarse, porque es lo que busca. Entonces, nos tenemos que replantear todo lo que hemos hecho hasta ahora y tratar de empezar a corregirlo para que esto no sea algo que sea determinante y que en el tiempo nos perjudique de manera total, sino que lo podamos llegar a acomodar y que no sea algo que nos genere tanto trastorno. ¿Qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo que ya deberíamos estar haciendo? Bueno, fundamentalmente la contaminación, la contaminación en todo sentido, obviamente que lo que más genera estos procesos es el tema de los gases de efecto invernadero, esa es la clave de toda esta situación. Lo que pasa es que gases de efecto invernadero tenemos un montón y en cualquier actividad humana aparecen, incluso también el animal, se ha hablado muchísimo de lo que es la vaca con sus aportes en cuanto a la bosta, cuánto metano emanan, entonces bueno, todo ese tipo de situaciones es lo que hay que empezar a cambiar, disminuir, empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que son lo que más hacen fluctuar la temperatura.